Hoy se ha revelado que Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo y Economía Social de España, financió el máster de Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la Universidad Complutense de Madrid, UGM. Este máster, titulado Máster en Formación Permanente en Dirección de Fundaisín Público y Privado en Organizaciones Sin Ánimo de Lucro, está dirigido por Gómez y se ofrece en el marco de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que ella misma dirige. El programa ha sido objeto de controversia, ya que Gómez es la única directora de una cátedra extraordinaria en la UN que no posee un título universitario. Además, este máster no se impartirá el próximo curso debido a que no se ha solicitado su renovación. Este escándalo se suma a las investigaciones judiciales en curso sobre las actividades de Gómez, incluyendo denuncias por tráfico de influencias relacionadas con cartas de recomendación para contratos públicos adjudicados a empresas vinculadas con Juan Carlos Barrabés. Aunque la Guardia Civil no ha encontrado indicios de delito hasta ahora, las investigaciones continúan.